damos continuidad al programa ahorita nos acompaña la enfermera Laura Viviana Barrios. Laura, ¿estás por ahí? Listo. Laura Viviana Barrios es enfermera, especialista en cuidado crítico, es enfermera jefe de la unidad de cuidado intensivo adulto del hospital universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá. Laura nos va a hablar de una mirada al posoperatorio cardiovascular desde las dimensiones del cuidado. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchas? ¿Cómo estás, Laura? Sí, sí, señora, ¿puedes prender la cámara? Ahí ya. Ahí ya te vemos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, le enviamos un saludo a la enfermera Marcela Morán, que es la coordinadora de la unidad de cuidado intensivo del hospital universitario San Ignacio, y que muy amablemente nos abrió el espacio para que un miembro de su equipo de trabajo venga a contarnos esta experiencia tan maravillosa de esta institución de salud. Laura, bienvenida. Muchas gracias. De antemano, gracias por la invitación a participar en este ciclo tan interesante de conferencias. A continuación, les voy a hablar y dar una mirada de cómo en nuestra institución manejamos el posoperatorio cardiovascular, enmarcado en todo nuestro proceso de atención de enfermería, que son las dimensiones de cuidado. Entonces, vamos a empezar. Este es como el marco a manejar durante nuestra presentación. Entonces, los temas generales son una definición seguido de los objetivos, el rol de la enfermería, las dimensiones de cuidado, y finalmente cerramos con una serie de conclusiones. Podemos definir la cirugía cardiovascular como un procedimiento de alta complejidad. Su manejo debe tener un enfoque multidisciplinario, integral y centrado en el paciente, que es como lo más importante. Hemos visto en los últimos años múltiples avances en el manejo de este tipo de pacientes, todo en busca de mejorar la recuperación, disminuir las tasas de estancia hospitalaria y disminuir la cantidad de complicaciones asociadas al procedimiento. Hemos, se han reportado en la literatura múltiples estrategias, las que vamos a hacer hincapié a continuación de la estrategia Fast Track y ERAS, que se traduce en español, mejoría en la recuperación después del procedimiento quirúrgico, que ha tenido una muy buena resultados en el paciente de cirugía cardiovascular. Entonces, esta estrategia, muy someramente la voy a tocar, es una estrategia transversal que busca básicamente empoderar al paciente y la familia dentro del proceso de recuperación del paciente y resalta la educación en los diferentes momentos de de este procedimiento. Entonces, arrancamos desde una fase preoperatoria donde se hace la identificación de todos los factores de riesgo, tanto anestésicos como quirúrgicos, se hace una evaluación nutricional del paciente y se tienen en cuenta todos los antecedentes como diabetes, hipertensión arterial y desde ese momento se arranca la parte de educación de nuestros pacientes. Ya en el preoperatorio inmediato tenemos elementos claves como la prevención de la fibrilación auricular, que es uno de los principales eventos arritmogénicos de nuestros pacientes cardiovasculares. También la profilaxis antibiótica, que lo que hacemos en nuestra institución es la toma de hisopados nasales para identificar la colonización por estafilococaudios y así definir qué tipo de manejo antibiótico se va a dar. El otro elemento importante es la higiene y preparación de la piel con clorexidinas al 4% previo al procedimiento quirúrgico. Ya como tal en el procedimiento intraoperatorio se establecen estrategias de mínima invasión de lo posible, en los casos que sea posible, también la mayor protección miocárdica y cerebral para disminuir el daño ocasionado por la circulación extracorpórea, la optimización del cierre de la cavidad external, que es como los elementos más importantes. Ya haciendo mayor énfasis en el posoperatorio, que es el centro de nuestra presentación, uno de los pilares del posoperatorio es el manejo del dolor. Si tienes a tu paciente con un dolor controlado, nos va a permitir rehabilitarlo de forma temprana, que es uno de los elementos más importantes de esta estrategia, extubarlo precozmente y arrancar con todo el proceso de movilización precoz. También unimos elementos como la nutrición enteral precoz o la alimentación precoz, el manejo del delirium, como lo mencionaba nuestra compañera pasada, es muy importante dentro del proceso de cuidado de nuestros pacientes de unidad de cuidados intensivos, la prevención de las arritmias, especialmente la fibrilación auricular, con el manejo con el ácido ascórbico, tratamiento de eventos tromboembólicos, arrancamos en las primeras 24 horas del procedimiento la tromoprofilaxis farmacológica y la antiagregación 12 horas después y todos los cuidados posoperatorios específicos de la esternotomía. ¿Cuáles son las principales intervenciones cardiovasculares que pueden llegar a nuestras unidades de cuidados intensivos? Básicamente revascularizaciones miocárdicas, cambios o plastias valvulares, recesión de lesiones cardíacas, cirugías antirrítmicas como la cirugía de MACE, reparos de aneurisma, trasplante de corazón como lo vemos en la imagen que les presento y corrección de efectos intracavitales. ¿Cuál es el objetivo de todo el proceso de manejo y cuidados en el posoperatorio cardiovascular? El objetivo básico es recuperar el equilibrio perdido por todos los cambios fisiopatológicos secundarios a la circulación extracorpórea, a los fenómenos de esquema de repercusión, hipotermia, trastornos del sistema de coagulación y todos los efectos adversos secundarios a las transfusiones y del mismo sangrado. En este punto, enfermería se vuelve un líder integrador de las diferentes especialidades que están en torno al paciente y esto demanda del enfermero que tenga una amplia comprensión de la fisiopatología cardiopulmonar, los desenlaces específicos que puede presentar en cada uno de los procedimientos y las secuelas posterior al bypass cardiorespiratoria. En nuestra institución, para organizar y sistematizar nuestro trabajo, empleamos el proceso de atención de enfermería enmarcado en las dimensiones de cuidado. ¿Qué son las dimensiones de cuidado? No son más sino un punto de partida que nace de la valoración inicial del estado actual del paciente y de su estado de salud previo. De ahí se identifica una serie de síntomas. Una vez identificados esos síntomas, se establecen, se redireccionan a unas intervenciones para darle resolución a esos síntomas identificados. Los síntomas son categorizados en 13 categorías, valga la redundancia, que las encuentran en la parte inferior izquierda. Esas categorías las denominamos dimensiones de cuidado. Estas dimensiones fueron estructuradas con base a dos teoristas que guían todo nuestro proceso de atención, que son Mayer y Gordon, que nos hablan de las necesidades básicas, y de Mayer y Gordon, que nos hablan de los patrones funcionales, y Virginia Henderson, que nos habla de las necesidades básicas. Entonces, estas dimensiones están articuladas a estos grandes teoristas y nos permiten sistematizar y organizar nuestro plan de atención de enfermería. Entonces, en la parte derecha pueden ver nuestro módulo de enfermería digital y ya hace mucho tiempo organizado y sistematizado, que nos permite realizar no solo una valoración inicial, sino hacer un seguimiento y cierre de las intervenciones que, digamos así, ya se han resuelto y de una forma fácil y dinámica llevar estos procesos. Ahora sí, entramos a lo grueso que son las dimensiones de cuidado para el manejo en el posoperatorio cardiovascular. Lo primero, la preparación de nuestra unidad de cuidados intensivos. Es fundamental que para la preparación, una vez se nos anuncien de salas de cirugía que va a retornar o va a llegar nuestro paciente en salas, todo esté preparado y listo, el personal médico notificado, el personal de fisioterapia notificado, nuestros auxiliares listos para no estar en último momento corriendo. Los elementos como sistema de succión preparados, ventilador, bombas de infusión, cables de monitoría, tubos para recolección de muestras, material para realización de curación, todo esté preparado como lo ven en las imágenes. Una vez llega a salas de cirugía, el paciente viene acompañado de anestesia y cirugía cardiovascular y debe ser recibido por el grupo médico de fisioterapia y enfermería. Se hace todo el acople y toda la entrega de cómo se comportó el paciente durante el procedimiento, qué variaciones hemodinámicas, qué complicaciones tuvo, qué hallazgos tuvieron durante su procedimiento y se arranca toda la parte de monitoría, electrocardiográfica, presión arterial invasiva, oximetría, presión arterial pulmonar en el caso que tenga catéter de arteria pulmonar, configuración de infusiones, marca paso, balón de contrapulsación con todos los dispositivos que tenga. Se hace la toma de paraclínicos de ingreso, cuadromático, electrolitos, tiempos, fibrinógeno, función hepática, renal, radiografía de tórax y electrocardiograma. En las primeras horas se arranca la cuantificación estricta de los del sangrado, es muy importante, en las primeras, en la primera hora se realiza cuantificación cada 15 minutos y posterior a esa primera hora, cada hora por las primeras 24 horas. Desde la dimensión neurológica hay tres eslabones fundamentales a valorar en nuestro paciente cardiovascular. Uno, la parte de la valoración del estado de conciencia, si lo permite, a través de la escala de Glasgow. El otro elemento importante que nos debemos dejar de lado es la sensibilidad y fuerza de nuestros pacientes, de las extremidades se puede llegar a presentar complicaciones en relación a la anestesia o el mismo acto quirúrgico, entonces tenemos que estar muy pendientes de esa parte. Como lo mencionamos anteriormente, la estrategia de Fast Track nos lleva a un despertar rápido, una extubación y una rehabilitación rápida. Entonces el objetivo de nuestra sedación va a ser siempre un ras de cero y hemos tenido muy buenos resultados con el inicio precoz de la exmedetomidina como sedación consciente, incluso antes de salir de salas de cirugía, ya el anestesiólogo la arranca y llega a calabús y ya con su infusión montada. Otro importante elemento es la analgesia. Como lo mencioné anteriormente, si el paciente no tiene dolor, nos va a poder arrancar con todos los ejercicios el incentivo respiratorio de forma temprana. El objetivo es mantenerlo en una escala análoga del dolor de tres sobre diez. Y por último, sin dejar de lado el delirium, tenemos pacientes mayores que estar en un ambiente desconocido, lejos de su familia, los predispone a desarrollar delirium. Entonces es muy importante hacerle seguimiento y una vez identificado, tomar las medidas respectivas, dentro de las cuales contamos con el seguimiento de psiquiatría de enlace de forma constante. Desde la parte respiratoria, se debe realizar la radiografía de toras de ingreso, interpretación de la misma de forma temprana, interpretación de gases arteriovenosos para evaluar tanto la parte ácidoácea como de perfusión y entra todo el paquete de prevención de neumonía asociada a la salud, donde tenemos que tener en cuenta la presión del neumotaponador, que debe estar entre 20 y 30 centímetros de agua, el cepillado de dientes, el enfoque con clorexidina y el uso de cabecera a 30 grados. Dentro de la dimensión circulatoria, que es la más amplia, ¿qué eventos desencadenantes de inestabilidad nos puede llevar a nuestro paciente? Tenemos un montón, a continuación les cito algunos, como son la disminución del tono vascular, sangrado, anemia por hemodilusión, fuga capilar, hipotermia, tiempo de pinzamiento, fracción de eyección e hipovolemia. ¿Cuáles son las metas tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca en el posoperatorio inmediato? En relación a la presión arterial, esto es un objetivo dinámico, es particular de cada paciente, pero en términos generales no nos sirve ni tenerlo hipertenso, ni tenerlo hipotenso. Manejar presiones históricas entre 90 y 130 son adecuadas para este tipo de pacientes. En relación a las frecuencias cardíacas, lo ideal es tenerlo en un ritmo sinusal y frecuencias entre 70 y 100. Debemos prevenir la presencia de arritmias supraventriculares, la más usual, la fibrilación auricular. Las arritmias supraventriculares son mucho más frecuentes que las ventriculares y el uso de forma preventiva con el ácido ascórbico es una buena estrategia y la titulación de todo el manejo beta bloqueante del paciente. También la bradicardia, según daría toda la manipulación sobre el sistema de conducción eléctrico del corazón, puede requerir el uso temprano de marca paso, entonces la adecuada programación de este dispositivo es un elemento importante. Dentro de nuestra valoración inicial se deben tener en cuenta todos los determinantes del gasto cardíaco y uno de los principales que entra a jugar bastante importancia en este punto es la precarga. No nos sirve tenerlo hiperbolémico, pero tampoco hipovolémico, entonces debemos estar jugando con las variables que nos permite de forma indirecta valorar la precarga como son la PVC, que debe oscilar entre 8 y 12 milímetros de mercurio y la presión de cuña pulmonar que deben oscilar entre 10 y 15. Si contamos con monitoreo de gasto cardíaco, el gasto cardíaco debe estar oscilando entre 2, 2.2 a 2.5, aunque un paciente con un gasto de 2 no te va a ser clínica de hipoperfusión, saturación mixta de 70 y una saturación venosa mayor de 60%. Como lo mencionaba, el catéter de arteria pulmonar es una herramienta fundamental para evaluar la función biventricular de nuestro paciente y nos permite enfocar nuestro tratamiento hacia un diagnóstico diferencial encasillándolo en alguno de los patrones, ya sea hipovolémico, distributivo, de falla ventricular derecha o mixto en el caso que sea necesario. Es una herramienta que se debe manejar y se debe aprovechar en el caso que llegue de salas de cirugía con ella y es muy importante porque nos permite evaluar si nuestro paciente puede llevar a presentar una falla del ventrículo derecho y es muy importante en los posoperatorios principalmente el cambio albular mitral que pueden llevar a generar crisis de hipertensión pulmonar, entonces sí es una herramienta muy clara. El primer eslabón o la línea de atención para el manejo de la inestabilidad hemodinámica en nuestro paciente es la reanimación hídrica, sin embargo es una estrategia que debe ser muy analizada y muy pensada y evaluada constantemente ya que podemos llevar a nuestro paciente a una insuficiencia cardíaca, a un hema pulmonar o un episodio de hemodilusión. Entonces como les decía, tenemos que sopesar qué tanto realmente necesita nuestro paciente de líquido y qué tanto podemos restringirlo. En general, al ingreso se necesitan bolos de cristaloides entre 15 a 20 cc por kilo y a continuación continuamos con basales de un cc por kilo. Ya agotada la herramienta de los cristaloides podemos hacer uso de soluciones hipertónicas como es al 3% si tenemos un sodio y un cloro normal y una función renal estable o albumin al 20%. También podemos necesitar el uso de soporte farmacológico cardiovascular, el uso de vasopresores para aumentar el tono vascular y aumentar las resistencias vasculares sistémicas, en este caso el medicamento de elección, la noradrenalina y en el caso que el paciente tenga una crisis de hipertensión pulmonar y requiera vasopresor, la indicación sería vasopresina. Y no trópicos como para aumentar la fuerza de contractibilidad cardíaca que tenemos la dobutamina y el mirrinone. Y vasopresores para disminuir toda la resistencia vascular sistémica, tenemos nitroprusieto y nitroglicerina. Este cuadro no más es para mostrarles las dosis y titulación en nuestra institución de cada uno de los soportes. La evaluación del sangrado, como se los había mencionado previamente, es fundamental. Se debe verificar la permeabilidad de los tubos. Tenemos que estar pendientes de que todo el tiempo estén permeables. Si se tapa notificar de forma temprana el grupo de cirugía cardiovascular o si sangra de forma excesiva también se debe notificar. El control del sangrado se debe hacer cada 15 minutos durante la primera hora y pasada esa primera hora, cada hora por las siguientes 24 horas. Se debe aclarar que es un sangrado anormal y que es un sangrado que requiera reintervención quirúrgica. Un sangrado anormal se considera aquel que es mayor de 1.5 mililitros kilo hora y requiere vigilancia de tiempos, plaquetas, fibrinógeno y en ciertos casos tromboelastograma, es decir, requiere manejo médico, pero que sangrado nos alarmaría para llevarlo nuevamente a salas. Que en la primera hora te sangre más de 10 cc por kilo, en la segunda hora más de 8 cc por kilo, en la tercera hora más de 6 cc por kilo o en las primeras cuatro horas más de 20 cc por kilo. Eso en relación a la dimensión circulatoria, en relación a la parte nutricional, una de las principales complicaciones es el sangrado digestivo o la isquemia mesentérica secundaria a los microtrombos. Entonces, tenemos que estar muy atentos de la motilidad gástrica y del tránsito intestinal en nuestros pacientes. El control glicémico es algo muy importante. La literatura nos muestra cómo la prevención de las hiperglicemias reduce de forma importante el riesgo de infecciones en el posoperatorio y la recomendación es mantener metas entre 110 y 150 miligramos por decilitro de nivel glicémico. Para eso, usualmente requerimos infusiones de forma temprana de insulina cristalina. Desde la parte de eliminación, nuestro riñón es un órgano muy sensible a todos los cambios que se presentan durante el procedimiento quirúrgico cardiovascular y es básicamente secundario a la pérdida de flujo pulsátil con la circulación extracorpórea. Esto genera una pérdida o hipoperfusión renal, pero también toda la respuesta inflamatoria secundaria a la circulación extracorpórea. Y la alta inestabilidad hemodinámica. En términos generales, debemos estimar un gasto urinario igual o mayor a 11 de kilómetro. Desde la parte de defensa orgánica, la literatura nos cita que del 10 al 20% de los posoperatorios de cirugía cardiovascular presentan infecciones, especialmente los catéteres vasculares y urinarios. Aquí la importancia de forma continua está evaluando la pertinencia de cada uno de ellos. Dentro de nuestro protocolo institucional se realiza toma de hisopado nasal para identificar colonización por estafilococo aureus y así definimos qué tipo de profilaxis antibiótica se va a dar. Y también se hace hincapié en aquellas hospitalizaciones mayores de cinco días. Como lo había mencionado previamente, evaluar por turno la pertinencia de cada uno de los dispositivos y en caso que sean necesarios, hacer seguimiento y curación con toda la técnica acéptica y lavado de manos. Sin dejar de lado el cuidado de la piel, verificar de forma temprana lesiones asociadas en la piel al cuidado de la salud. Dentro de la dimensión psicosocial, como lo mencionaba en la estrategia Fast Track, se hace protagonista a la familia del paciente por toda la parte de educación. Entonces, este es un elemento importante, educarlo en cada uno de los momentos para facilitar al momento del egreso el cuidado por parte de su familia. Permitir espacios de privacidad en la medida que sea posible y la resolución de dudas y acompañamiento constante. Dentro de la valoración de riesgo clínico, utilizamos varias escalas para la medición de riesgo, dentro de las que tenemos la prevención de caídas con la escala de Downton. La prevención de infecciones dentro con cada uno de los núcleos de prevención de neumonías, de infección asociada a excesos vasculares, etc. Prevención de delirium, que lo empleamos la escala en Camantiu, prevención de lesiones asociadas, prevención de lesiones en piel asociadas al cuidado, que empleamos la escala de Norton en adultos, y la prevención de eventos trombobólicos, que en el paciente quirúrgico empleamos la escala de Capri. A forma de cierre de conclusiones, puedo concluir que el óptimo manejo del paciente de cirugía cardiovascular requiere un cuidado multidisciplinario, donde enfermería se resalta como puente integrador. La estandarización de los procesos y el entrenamiento continuo del personal encargado del cuidado directo permite garantizar una atención de calidad y una mirada de las dimensiones de cuidado nos permite contextualizar las actividades de enfermería y las necesidades reales de cada uno de nuestros pacientes de cirugía cardiovascular. Y por último, muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Una excelente ponencia. Muchísimas gracias por mostrarnos de forma organizada, ¿sí? Cómo se debe realizar o cómo se debe llevar a cabo de verdad un proceso de atención de un paciente con posoperatorio. Qué bueno que ustedes incluyan el tema de dimensiones de cuidado, porque pues eso es de enfermería para hablar de enfermería. Te dejaron una pregunta en el chat. A ver, te la voy a leer. Esperamos un momentico. La pregunta dice, ¿cada cuántas horas se debe tomar lectura del catéter de Swann-Gansk, ya que si se le tira de manera desmesurada puede dañar el catéter y dañar al paciente? Bueno, las mediciones, se hace una medición inicial apenas llega del procedimiento quirúrgico y usualmente hacemos una medición por turno o si se hacen cambios abruptos en el manejo. Es decir, si arrancó un soporte inotrópico como mi renone o vitamina, a las dos, tres horas debo estar tomando hemodinamia y estar haciendo evaluación constante del antes y después para así definir si me está funcionando o no el manejo que estoy dando en este momento. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas felicitaciones. Qué excelente ponencia. Gracias por hablarnos de enfermería de esta forma tan profesional. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a Marcela Morán por habernos permitido y a la jefe Liliana Cuspoca de San Ignacio por haber permitido contar con la participación de tan excelente colega en este evento. Gracias. 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 Gracias.